Tú para hacer un fraude electoral, lo primero que tienes que hacer es crear la percepción de que tú eres mayoría. Porque si no logras crear la percepción de que tú eres mayoría y ganas, entonces todo el mundo va a pensar que hay fraude y ahí se le cae el sistema electoral. En esa época lo que nos dijo el chavismo es, miren, no se molesten ustedes en contar los votos y yo voy a poner unas maquinitas que yo controlo para que le cuente los votos por ustedes. Yo creo que fuimos tremendos imbéciles, yo creo que es lo menos que podemos decir. Él me empieza a garantizar que las máquinas no pueden cambiar los votos. Entonces durante la reunión yo no pude aguantar. Tengo a ese hipócrita poco desarrollado. Entonces lo señalé y le dije así, tú mandaste a ocultar 1.800.000 votos. Y este día entonces, orgulloso, me dijo, sí, yo lo mandé a ocultar. En Venezuela es lo que hay, las instituciones son meras fachadas y las elecciones son controladas absolutamente por el oficialismo. Guillermo Sala ha estado durante años junto a otro grupo. de personas que se han, han estado en ese conglomerado llamado es data. Algunos en grupo, otros individualmente, pero todos con el mismo, el mismo planteamiento. Que en Venezuela la llegada del chavismo es sinónimo o consecuencia de la anulación de eso que llaman la voluntad popular con un sistema electoral fraudulento donde no existe el respeto al voto, donde no existe forma de auditar el voto y donde la automatización ha sido la gran coartada para imponer en efecto esa, 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 la voluntad del tirano por encima de la voluntad popular. En tu opinión, Guillermo, ¿cuándo comienza el fraude electoral del chavismo? ¿Cuál es la piedra fundacional de ese fraude? Este, mira, hay mucha gente que critica las elecciones del, creo que fueron del 2000, la que fueron Arias Cárdenas contra, contra, contra Chávez, pero yo creo que el, el, el punto del verdadero, el verdadero comienzo, por lo menos de los fraudes sistemáticos y tremendamente tecnificados fue en el referéndum revocatorio presidencial del 2004 que ellos, una cosa que poca gente o que, o que no se ha querido decir, o se le ha querido contar a los venezolanos, ellos, eh, en el 2003 compran una compañita, el gobierno de Chávez a través de varias compañías interpuestas, compran una compañía que se llamaba Vitsa. Vitsa era la hermana siamesa de Esmarmática. Habían sido registradas el mismo día, en la misma dirección, en Boca de Ratón, y por la misma persona, el, Antonio Mujica, esas, habían sido registradas en los Estados Unidos, esas dos compañías. En 2003, cuando ya se, se empieza a visualizar que viene, o el chavismo empieza a temer que viene el referéndum revocatorio, el gobierno de Chávez, eh, compra a través de Foncray, se hace el, el mayor accionista de Vitsa, la siamesa de, de Esmarmática. Después ponen al director de Vitsa, un, a un señor que se llamaba, o a un individuo que se, que se llamaba Omar, Omar, eh, Castillo, ¿cómo se llama? Fíjate, Omar Montilla Castillo se llamaba el, el señor ese que era viceministro de Chávez. Entonces, cuando se presenta el referéndum revocatorio presidencial, Jorge Rodríguez hace una licitación, o simulan una licitación, para automatizar el voto. Y la compañía que gana la licitación, es el consorcio que forman Esmarmatic, Vitsa, y Cante B. Esmarmatic le tocaba, eh, suministrar las máquinas, que lo que hizo, porque era una compañía de maletín, lo que hizo fue, simplemente, eh, mandar a fabricar unas máquinas con Olivetti, a transformar, a adaptar unas máquinas de lotería de Olivetti, a máquinas de votación. Vitsa, que, que era dirigida por el viceministro del chavismo, es la que se encarga de desarrollar el software. Y Cante B, eh, prestaba las líneas de, las líneas de, de, de comunicación entre, entre las máquinas y los servidores centrales. En ese momento, y cuando se van preparando, y el gobierno va controlando todas estas compañías, que luego, pocos meses antes del referéndum, las selecciona, para que sean, eh, quien les cuente los votos a los venezolanos, ahí para mí comienzan los grandes flautas en Venezuela. Y un poco sobre todo esto, o sea, en otras palabras, en esa época, lo que nos dijo el chavismo es, miren, no se molesten ustedes en contar los votos, que yo los voy a poner unas maquinitas, que yo controlo, para que les cuente los votos por ustedes. Yo creo que fuimos tremendos, eh, imbéciles. Yo creo que es lo menos que podemos decir. Es permitir que los votos no los contara una maquinita que controla, que controla, y específicamente Jorge Rodríguez. ¿Por qué, antes de esto, antes de hablarnos de este momento, nos mencionaste las elecciones del 2000? ¿Qué pasó en esas elecciones? Bueno, pues hay unos problemas, unos problemas, hoy te recuerdas que atrasaron las, atrasaron las elecciones. Entonces, una cosa también muy sospechosa. Recuérdate que había una cosa que llamaban la flashcard, que en realidad la flashcard, lo que eran como los, donde guardaban los programas, las máquinas de votación de Smartmatic. Pero eran máquinas de votación, eran lectoras ópticas, perdón, eran de Indra, esas máquinas. Entonces, esas tarjetas las programaban en los Estados Unidos de una compañía muy grande, que tenía capacidad para programar eso en pocas horas hubiera podido programar todas esas tarjetas, e inventaron que no daba tiempo, que no tenían tiempo de programar las tarjetas. Entonces pasó una cosa muy sospechosa. Suspende la elección y lo que hace el gobierno o el régimen de Chávez va y compra unas máquinas para programar ellos mismos las tarjetas, aquellas tarjetas flashcard con las que funcionaron las lectoras ópticas de Indra, ¿no? Pero todavía era más, era más complicado porque el voto era un tarjetón que era tangible y era, y bueno, y nunca se documentó bien todo eso lo que pasó allí. Pero el referéndum de 2004 sí se documentó todo perfectamente y quedó todo, yo creo que bien, bien claro. O sea, que el hecho, el hecho de que las elecciones del 2000 no estuviese Smartmatic no hace las elecciones del 2000 transparentes. No, no, no las hace transparentes. Incluso pasó ese, ese percance de que el, quien programó la misma, que fue el mismo gobierno que se programó la, que programó la, las, las lectoras ópticas. ¿Indra tendrá, Indra tendrá algo que contar sobre ese periodo? Me creo que quedó muy, muy oculto todo lo que pasó y cómo la quitaron. Incluso he visto unos libros ahí contra Indra. Ahorita, bueno, la polémica sobre Indra se está reviviendo ahorita en, en Colombia. Y sí, pero yo creo que el centro, la, la compañía que, o la que usaron para secuestrarnos fue Smartmatic. El sistema de votación Smartmatic, que, que sí, definitivamente es un, es un, un autopista para desfraudes electorales. La autopista de desfraudes electorales se monta entonces a, a raíz de todo esto. Pero hay algo en particular, que es la gran pregunta que hay que hacer. ¿Por qué la oposición no lo reclamó? ¿Por qué la oposición no se dio cuenta? Sino que más bien en todas las auditorías y en todas las cuestiones a las que tienen acceso, más bien la oposición celebra y dice que no, que, que está todo bien, que está todo en orden. A ver, esa es, esos son los verdaderos culpables de todo lo que está pasando. O los, fueron los cómplices necesarios para, para que todos estos crímenes pudieran seguir ocurriendo. Eh, fíjate una, una cosa, en el informe del centro Carter, eh, que se portó absolutamente como un cómplice, se describe lo, se describen cómo fue la auditoría en aquella época. Simplemente dice que el mismo CN escogió dos, pone dos profesores universitarios, como si dos profesores universitarios sirvieran para lavarle la cara a todo el mundo. O sea, como si fueran impolutos, pero los escogió el mismo CNE. Entonces fueron a la oficina del CNE, perdón, ni siquiera el CNE, los escogió el CNE y fueron a la oficina de Marmatic a auditar como 15 días ante las máquinas de votación. Y no quedó ni siquiera escrito, ni registro, ni nada de eso de las máquinas de votación. Fíjate, después viene, por ejemplo, la Unión Europea en 2005 a presenciar esas auditorías de, esas auditorías que le hacen a las máquinas de votación. Y simplemente la Unión Europea en 2005, que fue una observación seria, simplemente quedó asombrado y dijo, mira, lo que se hizo allí no fue ninguna auditoría. Eso sí, eso fue una presentación de Powerpoint. Pero eso no se auditó el sistema. Y el sistema nunca se audita. Por ejemplo, está también el caso de Luis Manuel Aguana. No sé si lo conocen. Luis Manuel Aguana se presentó algo voluntario a una auditoría de estas. Entonces lo pasan buscando por la Plaza Venezuela y lo llevan en YouTube a todo lo que haga presentar la auditoría a los galpones de Maricho, donde están las máquinas de votación. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando él llega a los galpones de Maricho, este dice, bueno, vamos a auditar las máquinas. No, entonces le dicen, no, no, vamos a auditar estas 100 que ya están abajo sobre las mesas. O sea, son 40 mil máquinas y las 100 que iban a auditar ya están sobre las mesas. Entonces él se empieza a poner toda la presión de los técnicos del Grupo de la Colina para que se firmara el visto bueno de esas máquinas de votación. Porque estos que aprueban todas estas cosas terribles, o sea, estas cosas inadmisibles en un sistema de votación tienen nombre y apellido. Y esencialmente pertenecen a dos grupos. Uno que es el Grupo de la Colina y un grupo que se llama Grupo de Seguimiento Técnico. Y el otro grupo fue siempre Ojo Electoral, que ha ido con el tiempo cambiando de varios nombres, moviéndose un poquito. Pero han sido esos dos grupos los que han validado esto. Entonces se produce la confianza en el sistema de votación, lo que se produce es una especie de pirámide de confianza. Entonces está bien porque el otro me lo dijo, el otro me lo dijo. Entonces se crea la matriz de opinión a través de la prensa. Porque hay dos técnicos que dicen que está bien. Entonces se crean de que todo está perfecto. Y todos los que disienten de eso con argumentos serios los silencian y los callan. Porque eso es parte fundamental de cómo funciona este sistema de que es imponer una narrativa. O sea, y la narrativa fue que los jueces tienen que ir a votar. Y los que denuncian que el sistema está malo, entonces que el sistema que maneja Jorge Rodríguez impuso el chavismo, el que critiqua ese voto de votación, entonces era trabajada para el G2 cubano. Sí, o sea, los del G4 que usaban, que decían que las máquinas de votación estaban malas, entonces trabajaban para el G2. O sea, simplemente un sinsentido y una traición a todos los venezolanos tremenda. ¿Quién era el Grupo La Colina? El Grupo La Colina, fíjate, el Grupo La Colina viene, eso es bien interesante. Por lo menos la parte que yo más conozco viene de un movimiento que se llama el Movimiento Forma de Lucha de la Universidad de Bolívar. Que todos ellos eran, bueno, todos ellos, no muchos de ellos venían de la carrera de matemáticas y después se fueron integrando, después de graduados, se fueron integrando con otras, bueno, y era el Forma de Lucha, en realidad era el Movimiento al Socialismo. Ellos eran todos teoristas y era el Movimiento al Socialismo dentro de la Universidad de la Ciudad Bolívar. Era como la representación del más dentro de la Ciudad Bolívar. Ellos se gradúan y después se juntan con otros profesionales de otras universidades y forman el Grupo La Colina, porque creo que se pone en una especie de oficina o sitio para reunirse ahí cerca, dentro de la Universidad Metropolitana o en los alrededores y se hacen llamar al Grupo La Colina. Pero siempre fueron muy adectos a Teoro Peco y todo viene de casi todo ese movimiento de, como una especie de técnicos de, sobre todo con Teoro Peco. Por cierto, uno de ellos hizo una de las mejores demostraciones del fraude. Uno de los matemáticos de eso, el Grupo La Colina que se llama Luis Raúl Perichi, es quien hace una de las mejores y más sencillas demostraciones del fraude de 2004. Entonces, no sé, hay como una incoherencia inaceptable. ¿Quiénes son? ¿Ah? ¿Quiénes son estos personajes? Pero el Grupo La Colina, bueno, que yo estoy recordando ahorita está, por lo menos, Illo. ¿Quién más estaba? ¿Cómo se llamaba Illo? Porque ese era su apodo. No me acuerdo, Illo. Manuel, Manuel Algos. Ajá. ¿Quién más estaban ahí? Estaban, que si, estaba también en Martínez Mótola. Habían varios, habían varios de ese grupo. Y bueno, a lo mejor no todos estaban enterados. Allí estaba Roberto Smith. Roberto Smith, pero no sé si Roberto Smith estaba al final en el Grupo La Colina, pero sí estuvo en el movimiento Forma Antilucha, Roberto Smith. ¿Y no estuvo cercano a ellos también este señor Carrasquero, José Vicente Carrasquero? Bueno, yo lo recuerdo. Él viene en la matemática de la Sion Proviérrez también, pero yo creo que no estaba tan ligado a ellos. Él sí es amigo, pero no creo que era, por lo menos no era del núcleo del grupo. ¿Y Esteban Gervasi? No, no, no lo recuerdo en ese grupo. Porque yo recuerdo que del Grupo La Colina salió el comando de campaña de Roberto Smith a la gobernación de Vargas del 2008. Ah, bueno, sí, claro, por supuesto. El jefe de esa campaña era Esteban Gervasi, pero las reuniones a las que a mí me llevaron estaban ahí ellos. Ah, bueno, sí, claro. Son muy, muy, muy cercanos. Pero entonces este grupo, y bueno, y no todo el grupo, sino una parte de este grupo, hicieron un subgrupo que se llama el grupo de seguimiento técnico, que son los que año a año se dedicaron a avaliar este sistema de votación. Esto nos llama por lo menos Mario Torres, que es uno de los que siempre ha presidido ese grupo. Y en la mayoría entonces sí son profesores de la Ciudad Bolívar, sí fueron profesores de la Ciudad Bolívar, pero verdaderamente lo que han hecho es ¿Cuál era la razón para la cual esta gente estuviese haciendo labores para validar ese sistema electoral, sobre todo sabiendo que no es un sistema electoral fraudulento? Es una buena pregunta, porque eso es una buena pregunta, que en realidad creo que hay que hacérsela a ellos. Ellos saben perfectamente que es fraudulento. Otro del grupo de la colina es, que también es matemático, Ricardo Ríos, el que llaman Ríos, que fue el que inventó el quino, fue el verdadero inventor del quino. Ellos saben que todo esto está pasando y sin embargo se dedican a difundir lo contrario. ¿Por qué? Yo nunca lo he entendido, fíjate. Uno de ellos, la primera gran demostración del fraude del 2004, clara, sencilla, diáfanes, por lo que quiera, la hace uno de ellos, que es Luis Rodolfo Perichi. No sé si es de ellos, pero muy cercano a ellos en todo caso. Que fue lo que fundó el grupo, el momento Formatilucho. Entonces yo no sé, ese doble discurso. En algún momento, lo que en medio han dicho, lo que he tratado de entender, haciendo un esfuerzo mental, es que ellos dicen, ellos creen que la salida, o ellos están primero muy influenciados por Teor Pecó, o estuvieron muy influenciados por Teor Pecó, y les vendió la idea que la salida era por el término electoral. O sea, vamos a ir todos a votar, y con eso salimos de esto. Entonces decían, si decimos que hay fraude, si decimos que hay fraude, entonces la gente no va a votar. Y eso sí se los ha oído a ellos, pero cien veces. El argumento de ellos es que la salida va a ser electoral, ellos actúan bajo esa premisa, y como están bajo esa premisa, pues dicen que que entonces no pueden decir que es contradictorio. Es decir que el sistema es tramposo, sobre todo el sistema electrónico es tramposo, y después tú llamas a votar para salir de Chávez. Yo creo, y sobre todo, yo creo que es tremendamente deshonesto, todas las veces que yo he visto a Teor Pecó, aseverar que no hay fraude, cuando muchos de ellos, que son muy cercanos a Teor Pecó, incluso demostraron el fraude. Pero entonces sigue bien la pregunta, si ellos saben que hay un fraude, y quieren que la gente participe en las elecciones, no sería lo lógico decirle a la gente que no podemos participar en esas elecciones porque son fraudulentas. ¿Por qué dicen lo contrario? ¿Por qué dicen que no hay fraude? ¿Por qué más bien valida en el sistema? No, es que a mí siempre realmente lo que me han perdido, lo que me han indignado, y es esa actitud de ellos, que creo que ha sido, ha sido la que ha permitido que se acabe con Venezuela. Porque más bien creo una, una frase que está en la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todo caso, el camino es que la gente conozca la verdad y que todas esas cosas, si hay fraude o no hay fraude, vamos a debatirlo. Y yo pusiera, para un debate pusiera el trabajo hecho por uno de ellos, el Grupo La Colina, que es el más sencillo de entender, para que se den cuenta que eso fue terrible. O sea, un fraude colosal del 2004 y totalmente demostrado. ¿Y esta agrupación Ojo Electoral? Ojo Electoral nace en el 2004 y es junto al, fíjate, el 2004, en el 2003, el Tribunal Supremo de Justicia secuestra la directiva del Consejo Nacional Electoral y nombra cinco nuevos rectores. Tres de ellos chavistas y dos que no eran chavistas y uno de estos dos es Ezequiel Zamora, que yo creo que es la persona que mejor ha explicado todo lo que está pasando y ha dejado documentado todo. Justo cuando se enviene ese referéndum, se constituye, y creo que de forma muy, muy precaria, Ojo Electoral, que es una mezcla, fue entre Teoro Pecoff y el padre virtuoso y otros factores de lo que llaman ellos la izquierda democrática, ¿no? Incluso con parte del gobierno, como estaba varios del gobierno, el ministro este, que era de La Guaira, por cierto, que fue el ministro de Vargas. Genatios, Carlos Genatios. Carlos Genatios, meten ahí, entonces hacen un equipo y que se dedican también a validar el sistema. Entonces, estos son validadores del sistema. Y si te fijas bien, o sea, la cosa es tan grotesca, que, bueno, como bien saben, los rectores de la oposición, los rectores del CNE de la oposición, siempre los escogen el mismo gobierno. Escogieron a Vicente Díaz, que Vicente Díaz es del Grupo La Colina, una vez, y ahorita escogieron a Roberto Picón, que viene de Ojo Electoral. O sea, los rectores que nos escogen vienen de estos dos grupos que siempre han validado este sistema de votación que nos impuso el Chávez. Cuando llega Tibisay Lucena al CNE, hay como dos periodos, ¿no? Primero está el periodo en el que el Tribunal Supremo de Justicia decide nombrar una directiva del CNE en medio del movimiento nacional que existía para la organización de un referendo revocatorio. Eso fue en el año 2003-2004. El Tribunal Supremo de Justicia, en aquel momento, donde aún habían unos rectores supuestamente opositores, nombra, decide nombrar una directiva y al nombrar esa directiva, que por eso tuvo varios intentos y la propia opinión pública y los medios de comunicación se cargaron de tumbarla, logran el nombramiento de un supuesto rector proveniente de las academias, que era un hombre independiente e imparcial llamado Francisco Carrasquero, un joven entre comillas perteneciente también al movimiento estudiantil de los 80 e imparcial llamado Jorge Rodríguez y un abyecto chavista conocido por su chavismo y por pertenecer a las luchas de la izquierda dentro de la Universidad Central de la cual no se graduó sino como 50 años después de empezar que era este señor que al final se graduó de historiador Oscar Bataglini esos eran los tres rectores chavistas y había dos rectores opositores nombrados por el propio chavismo una de ellas Sobella Mejías que según entiendo venía de ser ya trabajadora del área electoral y el señor Ezequiel Zamora que había sido ya directivo del antiguo Consejo de Supremo Electoral y entiendo que era hasta jubilado del ente electoral a ellos dos se les nombra rectores y se entiende que no que eran dos y dos y uno imparcial eso era lo que nos intentaban vender sin embargo el tiempo se encargó de demostrar lo contrario esa es la primera fase viene el referendo revocatorio etcétera todo aquello en determinado momento sale Carrasquero de la presidencia queda Jorge Rodríguez en la presidencia vuelve a pasar la siguiente etapa llega Hugo Chávez y vuelve a ganar la presidencia en el año 2006 y allí se da un recambio y queda a la cabeza del CNE una señora llamada Tibisay Lucena a la cual se vende como una técnico imparcial que simplemente está allí para garantizar la transparencia supuesta de esas elecciones ¿qué tienes que decir de Tibisay Lucena? yo creo que conocí bastante a Tibisay Lucena ella es también totalmente apegada a la izquierda incluso el papá su papá el papá de Tibisay al igual que el papá de Jorge Rodríguez mueren o con el papá de Jorge Rodríguez muere después del secuestro de Nihau lo asesinan mientras lo torturan en la cárcel y hay que recordar que a quienes los torturan y lo asesinaron la justicia los condenó creo que a 27 años de prisión este fíjate Bataglini todo esto viene todo este movimiento viene de lo que se llama la Liga Socialista Bataglini era una Liga Socialista bueno Jorge Rodríguez su papá había sido el fundador de la Liga Socialista y Carraquero bueno era un académico un académico que se suponía que iba a ser impartial y fue el más parcial de estos tres rectores después por el otro lado está Tibisay Lucena hay que aclarar fíjate el papá de Tibisay Lucena también muere en un ataque guerrillero fue un ataque que le hace el ejército venezolano a la guerrilla y mueren en esa ocasión el papá de Tibisay era un médico médico de la Universidad Central incluso era el mejor amigo del papá de Jorge Rodríguez o sea en la directiva del Consejo Nacional Electoral no entra entraban pura gente de pedigrí y todas ligadas a la Liga Socialista esto fue una cosa muy bien planificada y bueno digamos y el que supuestamente iba a ser el fiel de la balanza era era Francisco Carraquero que terminó siendo el peor de todos o sea estos son lo que llaman elecciones controladas nombran el tú nombras el organismo electoral la directiva te garantiza tener un poder tener un poder hegemónico sobre todas las decisiones y con eso vas haciendo todo todo esto es importante repito todos ellos sobre todo el CNE viene bueno Bataglini fue uno de los que secuestró a William Newhouse eso hay que recordarlo junto con el papá de Jorge Rodríguez y el papá de Tibisay también estaba metido en esos movimientos guerrilleros entonces tienen que entender ninguna de esas personas creían la democracia nunca creyó simplemente siempre creyeron que el marxismo o o simplemente sus ansias de poder tenían que saciarlas por cualquier manera ¿Quién era el papá de Tibisay Lucena? ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre pero sí recuerdo al lo matan estando yo en la universidad pero que mataron al al papá de Tibisay no sé si fue en Cantaura o en en algo de eso fue el muerto del papá de Tibisay Lucena ¿Y qué conoces tú de Tibisay Lucena antes de que se haga famosa con todo esto? Bueno antes de tocar violochelo yo creo que que hacía menos daño tocaba en la en la sinfónica juvenil nunca me imaginé que iba a llegar que iba a llegar a hacerle tanto daño a Venezuela ¿Cómo llega y por qué? Bueno porque ya casi lo sabemos pero ¿cómo llega ya al tema electoral? O sea al tema técnico electoral para ser considerada en el CNE esa parte no la sé yo la conocí mucho en la universidad muy muy cercano en la universidad y ella sobre todo estudió muchos primeros años de varias carreras después como fue y estudió afuera una carrera creo que estaba relacionada con el tema electoral y después bueno ella entra primero como rector suplente incluso no sé si te recuerdas en el referéndum de 2004 cuando hacen primero una auditoría en Caliente que fracasa y después hacen una segunda auditoría tres días después que una burla absolutamente a los venezolanos cuando la auditoría esa auditoría lo ha resultado esa auditoría la dirige Tivisay Lucena yo recuerdo que la estaba viendo por televisión esa auditoría y lo que me dio fue risa entre calentero y risa indignación porque siempre nos han tratado como unos imbéciles y Tivisay ha sido uno de los y fíjate después Tivisay cuando le toca cantar a la cuestión esta del irreversible eso es bien interesante el caso del irreversible ¿por qué? bueno fíjate ¿qué pasó allí? un poquito el cuento de lo que pasó en esa elección era bien importante para Chávez porque se había una pregunta fundamental que era para Chávez que era la reelección indefinida que para una persona presa de su codicia de poder ese tema era fundamental entonces ¿qué pasa? viene la votación y Baduel no estaba de acuerdo con que se permitiera la reelección indefinida incluso él defendía un poco creo que las leyes de propiedad privada y se había reunido con bastantes personas incluso con los edatas diciéndonos que votaran pidiéndonos mira yo quiero que la gente vote y tenemos algo así como no entendimos el porqué entonces en aquella época está el movimiento estudiantil el movimiento estudiantil durante el día de la votación a todo el mundo a los muchachos le mandaban en el CNE prepárense para aceptar la derrota nosotros al movimiento estudiantil le decíamos lo contrario mira que no no tienen porqué aceptar nada de eso y bueno total que llega la noche y Baduel le estaba usando al movimiento estudiantil a que no reconociera ese incluso le decían vayan ustedes adelante que nosotros estamos atrás hay un artículo muy bueno de John Wicochea que se publicó hace tiempo en el universal que se llama los negociadores donde se cuenta parte de esto entonces los estudiantes asustados por Baduel se presentan al cubo este cubo negro de Chuao y van a negociar con los políticos los políticos están viendo para aceptar para aceptar la derrota y el estudiantado envalentonado envalentonado porque sentían que tenían el ejército atrás o por lo menos la parte de Baduel dicen que no van a aceptar la derrota entonces todo eso viene las máquinas ya habían impreso los ya habían impreso los resultados de las máquinas y claro las máquinas estaban programadas para que ganara la acción del chavismo o sea para que Chávez pudiese reelegirse de forma indefinida entonces tenían el problema los estudiantes no iban a aceptar el resultado el ejército no iba a reprimir a los estudiantes más bien los iba a alebre estaba alebre estando y y por el otro lado ya estaban impresas las actas entonces ¿qué tienen que hacer? tienen que abortar el fraude y la única forma de abortar ese fraude era esconder un millón ochocientos mil votos que habían estado allá si sumaban todas las actas si sumaban todas las actas se volteaba el resultado vamos a echar de los cuentos completos entonces eso lo habíamos lo habíamos deducido un poco en ese dato porque habíamos dicho ¿cuáles son los votos que faltan? bueno este millón ochocientos mil votos es el que falta ¿de qué centros electorales son? bueno si sumamos estos los votos estos centros electorales por su histórico esto voltea el resultado y el resultado o sea se volteaba el resultado era totalmente irreversible si se sumaban el resto de los votos entonces a todas estas lo que sucede este es que la única forma de impedir ese triunfo que lo tenían que abortar porque porque si no lo hubiera sido para ellos una victoria pírrica porque un momentico contacto con el poquito la parte temporal entonces nosotros los edatas que siempre nos tenían como lunáticos nosotros decíamos mira si suman esos votos se voltea el resultado después apareció la computadora de Reyes ¿se acuerdan la computadora de Reyes la famosa? ahí está lo que había pasado en ese referente en ese referente se lo cuenta Iván Márquez a Reyes explica lo que pasó esa noche la computadora de Reyes 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 Gracias por ver el video.